Guayaquil Hace 21 años Marino Calderón inició su negocio en una carretilla donde vendía ensaladas de frutas en las calles Hurtado y Avenida del Ejército ¿Usted viene con mucha frecuencia a este local del Manavita? Casi todos los días ¿Y por lo general qué es lo que pide? Una ensalada de frutas ¿Hace cuántos años viene al local? Yo tengo viniendo unos 15, 20 años ¿Casi desde que empezó? Casi desde que comenzó Comer frutas es muy indispensable en la vida del hombre Y si no hay espacio, pues justo está esta gente ayudando a que podamos adquirir lo que queremos ¿Cuál fue la evolución desde que iniciaron una carretilla y ahora tener dos locales? Lo que pasa es que cuando yo vine al cuartel, yo anteriormente, hace tiempo yo ya trabajaba en algunos lados Entonces mi papá vendía jugos Entonces uno va viendo que uno se hace de esposa, se tiene sus hijos Entonces quería darle lo mejor a su idea ¿Qué es lo que van a presentar en la feria? Jugos de naranja, jugos de mandarina Todo lo que jugo de naranja Y a la diestra del Guayas te levanta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!